Estoy aquí esperando a que venga mi prima, porque ella compró los boletos. Hola, ya salimos hace un rato. Compré mal el boleto y no me quieren devolver la plata. Sí, nos deben 4 dólares. Ya vamos a ver a quién le reclamamos si nos lo vuelven bien. Así no hay nada. Corretoria por ser Lola. Estamos en el lago, pero creo que de aquí vamos al coca y de ahí sí ya a santo y de santo a chome. Las derrotas. Ay, es un camino tan largo. Vamos a comer empanaditas. Miren, compramos unas tortillitas, un cafecito. Yo voy a pedirme un capuchino porque amo el capuchino en esta gasolinera. Ustedes ya han visto este lugar, así que ya saben, estamos en Baeza. Allí está nuestro bus y está tanqueando. Es una tortillita de tiesto. Solo que tiene poco que eso. Triste parece. Hola, con este hermoso fondo y el sonido de las campanadas. Wow, se ve hermoso. Oigan, les voy a dar un update. Llegamos a la mañana, si no, que no les creo yo porque todo el día literal pasamos limpiando, salimos a comprar algunas cosas y también descansando porque es merecido descansar. Esto estaba hecho un desastre. ¿Se acuerdan de mi último video cómo dejé en la habitación? Y aparte estaba demasiado sucio porque se metieron animales y todo eso. Pero ya está un poco limpio, ya está un poco decente. Así que les voy a mostrar cómo arreglé el cuarto ahora. Aquí estaban unos cajones, ahora todo está destruido, tengo que volver a organizar. Por aquí hay basura. Entonces ahora puse acá los cajones, ordené todo lo que es cocina. Por acá, pase el comedor, la mesa básicamente con las sillas. Y ya, esos son los únicos cambios. Y bueno, la verdad sí me siento feliz porque para mí sí son cambios y me gustan esos pequeños cambios. Igual tengo acabo de solucionar el problema de la ropa, tengo que ordenarla y ver la posibilidad de que sí puedo comprar nuevos cajones. Pero por mientras, me encanta cómo se ven esos cajoncitos ahí. Le damos un aspecto bonito, aparte que están pintados de blanco. Vamos a salir a comer. Hola de nuevo. ¿Ya comimos? Estuvo 10 de 10. Y ahora la Lola está estudiando, por eso la escuchan de fondo hablando. Pero bueno, voy a organizar mi ropa para poder irme de viaje. ¡Buenos días! El día de hoy, como pueden ver, ya estamos todas arregladas. Estamos a punto de salir a comprar algo para comer y luego al bus para ya poder irnos a la U del Amore. Estamos aquí en la U del Amore. Venimos al baño para retocarnos un poquillo. Hola, me siento muy feliz. Me saqué la máxima nación. Sí, yo me toqué mi ponte. ¡Hola! Koreanistas bloqueó un 24 mayo. Ahora sí, oficialmente, ¡ya nos vamos! ¿Puedes ver lo que voy a hacer? Vamos a comer. Estoy muy feliz. Tengo hambre. Les voy a decir que la comida estuvo deliciosa y amé, se salió. Ya voy a dormir porque me siento con Chuchachi, de verdad que siento que no he dormido nada. Es una tarde lluviosa, pero saldremos a caminar. Le hacen un paso a TikToker, Majo. Yuli. A continuación, Angie, un paso a TikToker. ¡Ay, qué te vas a hacer! Ya no me acuerdo más. ¡Miren las palomitas! Muy bonitas. ¡Puedo! ¡Ay, me encanta! ¡Vamos al café! ¡Sí! 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 ¡Está riquísimo! ¡No me arruigas! Les gusta mi peinadito. Tuve que hacer el cerquillo sí o sí porque como están tan cortos mis cabellos, no me los puedo poner por acá. Pero bueno, un look diferente. Siempre amo ser versátil en mis looks. Y bueno, les cuento que vamos a salir a dar una vuelta, no sé a dónde, pero vamos a salir. Y yo me encontré con algo maravilloso. Un ukelele, así que estoy aquí tocando. Les voy a enseñar el rasgueo que tengo hasta ahora, el rasgueo que he avanzado. ¡Amo! ¡Buenos días! Les cuento que hoy nos vamos a la playa. Hola, nenes. Ya estamos aquí más. Así que, outfit, playero. Aún no estoy segura que playa nos vamos. Yo tampoco. Pero bueno, ahí les mostramos. ¡Amo! 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 Pues para mí, todavía me acuerdo de ti, todavía sé... Que triste de venir a la playa y que esté lloviendo. Qué bonito venir al mar después de tanto tiempo, se necesitaba. Es que no te hice de este bistecito. El mío, el mío. No nos malimos mucho. Hola, mi vida. No, amigo. Gracias. Bueno, agradecemos por estos alimentos. Hola, buenos días. Hoy es un nuevo día pero estamos un poquito tristes porque ya nos tenemos que regresar. Es la despedida de estar aquí porque la verdad es que nos queríamos quedar porque lo pasamos muy bonito. Hoy nos vamos a pegar el último desayuno juntas. ¡Qué ricos son los desayunos! Estamos saliendo porque vamos a ir a comprar algunas cosas para llevarle a la mami de Julie porque la vamos a visitar. ¡Qué felicidad! ¡Oye, la majo! Con su sobrina se va a dar a cada una hora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! Aquí le doy fin a este vlog. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente vlog. ¡Chao! ¡Chao! ¡Ay, majo, majo, ayúdame! ¡Alzame, alzame! ¡Gracias por ver este video! ¡Suscríbase! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!